bienvenidos al micro de más vinos que nunca en container tv como está bien empezamos hablando de la vendimia vamos a hablar como la madera interviene también dentro de la vendimia y mientras darío hace el servicio en el momento de vendimiar nosotros también ya vamos a saber qué vinos van a ir a la madera y que vino van a necesitar madera por eso también en el momento de la cosecha ya vamos a saber qué vinos están destinados a ciertos tipos de maderas que pueden ser francesas americanas y también depende de los tipos de uso eso tiene que ver mucho por las zonas primero en las que se hacen las cosechas de allí los tiempos de vendimia y por supuesto también depende de las alturas y de la complejidad que tienen los distintos cepajes por ejemplo un cabernet sauvignon necesita muchas veces una madera para darle anexar la complejidad y hacer un vino más redondo se va a ver una amalgama del color si el color se va a poliverizar es una palabra que se utiliza mucho entonces va a tener un contacto con el tanino la madera va a aportar un poquito de tanino particular hay una micro oxigenación porque la madera es porosa y a medida que vayamos usando esa madera se va a empezar a llenar esos poros por eso a veces vamos a encontrar en las etiquetas los nombres o que aparecen primer uso segundo uso o tercer uso dependiendo de cuánto queremos que la madera aporte al vino si también va a aportar en el aroma porque dependiendo si en francesa o americana aporta aromas diferentes al vino y en lo gustativo que es en la boca que vamos a tener un vino con una estructura no es menor eso ya que por el caso si queremos utilizar una madera americana por ejemplo la madera americana va a aportar mucho coco mucha vainilla algo de cacao también si decidimos una madera francesa la idea va a ser que tenga más frutos secos por ejemplo o que tenga algún tipo de complejidad como el tabaco o la sed el vino que tenemos aquí se llama la glorieta es un vino de que elabora la enóloga laura catena viene de tupungato un pinot noir poca madera tiene se decidió que solamente el 20% de todo su volumen pase solamente 10 meses por madre es de isaías prieto es el que tiene la finca de ahí vienen las uvas en tupungato la idea y por eso hablamos sobre la madera el pinot noir es un vino muy elegante que necesitamos tener sus aromas frescos entonces por esto es esta pequeña cantidad que solamente pasa por madera para redondear lo y si lo ven lo van a poder ver fíjense que un vino bastante clarito que es típico del pinot noir cada vez que tengamos un pinot noir tenemos que buscar estos colores los aromas se sienten a madera pero muy sutiles es muy agradable muy fácil de tomar es uno de los vinos más elegantes que tenemos en el mundo y este es un gran exponente salud salud